y saludos supervivientes aquí de ser poca y bienvenidos a que eres a él y la citar a ishawar capítulo 2 y poco más vale ya he pillado las dos langostas vale ya tenemos aquí y vamos que deje la carne arriba o la deje en el comedor o no lo sé y qué vamos a hacer hoy voy a probar una de las nuevas pulgas de nivel 4 no creo que tengamos mucho problema y lo primero que voy a hacer voy a abrir estos materiales de suministros a ver qué es lo que nos dan bueno vamos a ver qué tenemos por aquí en rama madera fibra sangre pluma hueso y el de oso cristal mira ahora me dan cristal la madre que fibra de fibra piedra madera y piedra y rama bueno pues nada está normal la cosa vale pues vamos a guardar esto por aquí vamos a guardar la fibra esto estoy a la sangre y en ni tan mal y las plumas bueno no hay suficiente espacio en el inventario de la pluma la dejaremos aquí bueno vamos a probar a ver qué tal pero antes de eso vamos a hacer un pequeño viaje porque hay una nueva mascota esto no la piel de oso la verdad que debería ir en el otro lado madera trabajada 110 hombre que ahí sí vamos a poder construir tengo que reforzar todo esto no creo que una pulga de nivel 4 tenga problemas no creo lo que no me gusta es que tengo ya las vagas estás casi más allí que aquí y no puedo no poder reparar porque sigo yendo tan pesado ojo que aún llevo un 106 por ciento de peso vale de acuerdo y llevo el rosa moroso y el rosa moroso no se va a ver conmigo para siempre vale de acuerdo y creo que esto no la podré reparar no tiene los materiales que de reparación de gran maestro no deja repararlas con esta vamos a ver es lo bueno que me habéis dicho sobre el gato que es mi este que ya lo fragmento de poder ya no se nos van a repetir las misiones eso ya sí que sabía que no iban a estar los los cofres no están por el mundo ahora están dentro de las mazmorras y que la llave de esqueletos está que arrosa que guay a ver por aquí a ver si me mejoró del máximo me gustaría mucho esto esto a ver a hacer endurecido y ya no sé qué más nos faltaría más por ahí no sé si con esto ya me dejará repararlas agar de los grises está llenas tengo 31 daño la verdad que no mucho ya ves ahora no tienen la habilidad necesaria entonces qué es lo que tengo que hacer algo algo se me escapa algo se me escapa algo se me escapa creo yo es el combatiente creo que tengo yo aprendida ya todas las que son de dagas o sea ya no me quedan nada más dagas si ponemos aquí dagas estas son de dlc bendiciones de set esta no mira qué bonitas que son esas no lo sé pero bueno lo que voy a hacer es que voy a guardar estas por aquí ya las tengo aquí guardadas y creo que tenía otro par de dagas por ahí guardadas ya por nada ya luego me enteraré y si no pues mala suerte pero creo que sí que tenía otro par de dagas de estas vacilonas que no son dagas son armas de puño a lo mejor ese es el problema y estoy aprendiendo lo que no es hasta que voy a tener que dar otra vuelta vale garras ensangrentadas estas son las que quiero si no sé más o menos por aquí creo que estuve viendo el otro día un vídeo creo que por aquí el lobo es el que nos la va a dar que creo que fue el que nos la dio el otro día está grabando y está haciéndolo todo bien maravilloso vale pues entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a ir a por las serpientes que hay unas pequeñas serpientes va a poner esto que se pongan a criar y después pues nos vamos a enfrentar a la purga para qué te ha venido aquí no lo sé vale sí yo lo que quería era aquí que debo de tener ahí estamos un mod para ponérselo y aquí a la amiga esta no sé yo vamos a ver vamos a meter aquí uno por lo menos y voy a ver porque tengo que tener cuero endurecido tengo 89 de cuero endurecido me puede hacer aún más cuero endurecido me falta cuero normal y corriente aquí estaba yo haciendo algo ahora pero espera piel no lo que yo quiero es cuero es que no se ha parado esto sí porque sólo tengo 64 no sé por qué hay veces que se que se para vale de acuerdo pues mira seguimos haciendo ahí que se sigue creciendo y como os he dicho vamos a hacer aquí a donde estar con sigler y aquí nivel de venaza 4 ya no es ni la mitad yo creo que podríamos hacerlo para que ha subido aquí arriba entre otras cosas de ser yo no me acuerdo así para ver si nos podemos hacer pesado perfeccionado pesado perfeccionado me puedo hacer 3 vale y con esto voy a poder hacerme más armadura para mis seguidores sobre todo para la nueva que tenemos así que lo vamos a poner en marcha me quedan 75 que es lo que me falta bueno pero endurecido a vale porque lo que vamos a gastar bueno pues entonces se nos tiene que seguir haciendo cuero endurecido bueno lo primero lo primero vamos a poner aquí tú sígueme y hace pan dónde estás pero sé que el maldito aún no aún no le he puesto nombre anda mira y encima hemos hecho una parte del viaje guerrero que hace pan sígueme vale vamos a echarle aquí espera voy a mirar primero que seguramente que tenga la carne déjame pasar por paso por aquí sé que el bueno de hernán creo que fue el que me dijo de cómo hacerlo pero quiero de primera probarla porque más o menos no creo que tengamos problemas no yo creo que vamos a poder defendernos bien voy a dejar a dalicia por ahí afuera me voy a dejar a de hace pan también ahí afuera y creo que ya no tengo ningún guerrero más potente preparado pero bueno intentaré lo primero ver que podamos echar la purga porque tienen que establecer un campamento y no sé yo si ahí será suficiente hueco para que lo creen o allí o allí hay un montón de costa o sea que yo creo que deberían de poder montar un campamento porque si estás en un sitio en que no pueden poner campamento pues no se puede por cierto como veis hemos puesto aquí la banderita de set que es tanto vaciladas a que ha subido tú a por la carne está potente hay que estar carne en especia humbria y de camino vemos a ver qué va qué tal a nuestro nuestro gatico a ver si se ha hecho colosal yo también podía poner a yuri aquí para defender no sé vas a poner toda la carne en el asador pues si es una de nivel 4 ponemos a yuri ya ya de alincia ahí y nosotros nos enfrentamos a ellos cuerpo a cuerpo y hace pan y yo cuerpo a y de alicia y yuri a defender ahí justo en las puertas a ver qué tal se nos va eso y nos vamos a ir a por las serpientes creo que las serpientes las tenemos era por aquí por el principio creo que es aquí el santuario de los hombres serpientes por aquí vamos a encontrar los huevos pues ahí lo probamos bueno cómo va el asunto ya tenemos tenemos ya el león pero no nos ha salido colosal no no nos ha salido colosal ponemos esto aquí ponemos esto aquí no nos ha salido colosal pero bueno es un estaba aquí es un gatito y no voy a querer igual bájate bájate no te subas no te caigas por el otro lado vale cogemos la cría de langosta como pesa la langosta de tenacitas a ver si nos saliera una una colosal una madre que dicen que es brutal pues oye puede estar divertido y venga vamos a casa y ponemos el gato y ya nos vamos al santuario de los hombres serpiente cogemos un par de huevos de serpiente no voy a hacer la mazmorra porque lo que quiero hacer es la purga está la nueva purga que tenemos volvemos matamos hay unos cuantos estigios cogemos nuestras recompensas y está porque creo que no puedes tamear bichos pero creo que después de la purga así que puedes pillar recompensas o sea mientras no va a salir luz pero después sí que vas a poder recompensa incluso puede que consiga es algún vendedor en el cual creo que a lo mejor puedes comprar trolls no lo sé aquí qué maravilloso quieres bueno vamos a ver vamos a ponerlo aquí no creo que lleguen tantos a veces o sea me defiendo yo con un uñas y garras antes por mirar un leoncete poca melena tiene protegiendo así me gusta de 407 días tiene muy poca vida no nos ha salido colosal es que se quedan pochetes cuando no son colosales es una diferencia bueno pues ahora sí vámonos al santuario de los hombres serpiente si encontramos algún sitio entre medias como no yo podría poder intentar acercarme aquí al túmulo de los hombres estos de los hombres g a ver si ahora nos sueltan algo que se está haciendo de noche la verdad es que ahora lleva la atención como han cambiado de luz de todo no sabes qué es lo que te van a dar ni lo que vas a conseguir pues a lobo que me perseguía no sabes lo que te vas a conseguir y la verdad como la unión seguidores uno de mis seguidores ha subido de nivel ladrillo endurecido se van a enfrentar al perro están siguiendo al perro jugadores nos ha juntado mucho hoy hemos fallado y el tajo milenario pero aquí el equipo este que estamos hecho y las que hay cosas es machos que han cambiado mira polvo de fuego mágico eso creo que me hacía falta barra de plata aquí de reparación de arma avanzado es que han cambiado muchísimo el luz en elante este la consolidante para piedra polvo de plata por es que lo han cambiado y la verdad es que me mola muchísimo el problema es que ya no sé anda mira pero este es de los de sangre sí sí que es de los de sangre llevas tu pico si llevo mi pico aún sigue aún sí que me pega un poquito más de sangre de ésta para luego si nos hacemos ya te digo como ahora los golems no los tenemos o sea como ahora los golems el problema que tenían era que me dijisteis que llevaban armas de metal estelar y eso los reventaba ahora puede ser que contra los contra los estilos puede que salga bien no sé ahora van a ser siempre hordas de estilos o sea los estilos están de moda no sé porque molaría de que pusieran varios tipos de decapamento o sea que tanto te miran norheimer y los que guay soski de reparación de arma avanzado como mola en luz ahora mira otro y polvo del otro escarchado escarchado sí y de lobo piel de oso y este lo vamos a aplicar hombre no sé la otra vez que viene no conseguimos ahora pues un poquito de cristal de sangre me ha estrellado el cuero endurecido de ser porque con motivo de que pero bueno no pasa nada está fuera de la madera delante me la queda la plata también venga por nada y así de camino pues mira se nos pasa la noche donde estaba perdido y vamos a por huevos de serpiente no voy a entrar a la más borra vamos a coger los huevos de serpiente o vemos más o menos dónde está pues alguno de los sabido de esta pero seguramente que sí porque lo han puesto y todo el mundo está poniendo mira qué huevos de serpiente más hermosos tengo huevos huevos de serpiente y volvemos los ponemos a ver si no sale esos decorativos se van a llevar muy bien un gato y la serpiente yo creo que son las dos mejores mascotas que puedes tener porque se van a llevar maravillosamente bien y activamos la purga a ver que cómo va eso bueno venía yo caminando con la noche y nos ha salido otro mundo pues mira estar cada vez no nos puede explicarlo y pero mira otro más cristal de sangre no sé qué ha pasado pero como la noche es tan bonito es eso son serpientes macho los serpientes por la noche en el bosque que un mal rollo vea pues 37 seguimos nuestro camino era simplemente porque me ha llamado la atención el haberme encontrado un es que tenemos un eclipse no se hace mucho que no me dio una vez de noche ya no creo que no hay eclipses lo que hay es que no se ve nada y sigo de estas caballito hasta aquí bueno parece ser que ya se empieza a ver algo ha sido la noche más oscura que he pasado yo en conan exhal vale pues yo creo que el sitio más rentable sobre todo si estáis empezando o no queréis meter en problemas porque otro creo que es por aquí cerca del santuario de la serpiente valga la redundancia es aquí en el santuario de los hombres serpientes y es muy fácil de encontrar es por aquí te vienes por aquí y mira tienes aquí huevos huevos de serpiente vale hemos encontrado un huevo de serpiente creo que es que está dándome una vuelta mientras amanecía como no tenía otra cosa que hacer digo tienen que estar por aquí no muy lejos y el otro que encontrado es aquí ahora pues con esto ya tenemos serpientes es muy guay muy divertido no pues vale ahora vamos a casa y vemos a ver cómo se tienen que plan plantar no luego no se plantan cómo se tienen que hacer los huevos para que te salgan ricas y maravillosas serpientes pues venga toca otro camino a casa bueno por lo menos ahora ese tiro por aquí va a ser mejor y volvemos a casa por cierto he descubierto un sitio para ir a encontrar el equipo que va a molar muchísimo voy intentando perderme mucho así por ahí te vas a perder por aquí y me voy a perder igualmente pero bueno por lo menos ahora veo antes de terminar escalando un árbol mientras era de noche o sea que fíjate tú a la vuelta a casa ha sido bastante bastante mejor el único problema que llevo el odre vacío y tengo más sed que la leche no me echo un no he hecho un pozo en casa pero pacho si vivo al lado del mar para qué me voy a hacer un pozo el problema es que muchas veces pues se me olvida y esta bebé de infla de bebé del mar entero donde ha ido de hace para me estaba siguiendo nos habrá perdido aquí alex y por lo menos me están me están volviendo bien pues nada estamos en casita ya otra vez mira voy a llevarme aquí al pajarra que se ven aquí ya tenemos una vorágine después de la noche que hemos tenido ahora se pone oscuro con la vorágine puerto también he puesto aquí una empalizada porque porque me la dieron es gratis no si es gratis mola no sé dónde puñetas ha ido de hace para pira por ahí viene bueno sí como veis ves mira 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 cómo se ponen todos de contento lo que pasa es que se ha quedarse descolocado vale no creo que tengamos problemas con tal guardia vamos a pasar la que dentro ya te digo no creo yo que nos entre pero bueno voy a dejar a perdigona dentro de todo que defienda al león tú te imaginas un caballo demasiado lejos no digo eso y lo podemos poner ahora cogemos mover y proteger proteger y servir mover y proteger ahí está y ahora que hemos dejado el cuero ahí estamos vale porque le voy a hacer la armadura de dragón a nuestro nuevo a nuestro nuevo verse que aquí estás lo que nos va a faltar vale ponemos esto aquí te puede necesitar dos pesados más pesado perfeccionado puedo hacer solo uno porque me va a faltar carne esto de dragón no dios de rinoceno de elefante de elefante ya está pues le vamos a hacer una armadura dragón hay que ponerlo con con éste creo que es la pesada no está vale vale le vamos a hacer esta le voy a hacer la tera vamos a hacer esta pantalones guantes o sea pechera guantes pantalones no sé que nos va a faltar boticas unas boticas ahí estamos boticas y le va a faltar el que le va a faltar no lo sé el casco es lo único que nos va a faltar pero bueno viene bien ahora tenemos nuestro huevos de serpiente entonces cogemos y estaba como como los segadores cogemos y creo que lo tenemos que poner aquí caduca en una hora si lo ponemos aquí caduca en 21 horas o sea que se creo que si nos vamos a tener que esperar una hora para que nos salga y entonces lo ponemos ahí creo que la carne exquisita es lo que mejor tenemos ya verás toda la buena de isis que se lo va a pasar la carne exquisita en la que mejor le viene aquí al amigo para para que nos salga colosal que la diferencia mínima es una auténtica es decorativo como el gato es como si te sale un gato colosal pues qué vas a hacer con un gato colosal pues poco voy a seguir guardando aquí toda la porquería aquí de reparación más semillas esto por aquí plata no está creo que lo voy a dejar aquí por ejemplo y bien bueno tenemos aquí las piedras están de sangre que hemos pillado no sé dónde tenía en otro sitio aquí está 2360 miraremos a ver qué tal algún cole y bueno me gustaría que se le hiciera es que no sé si lo voy a poner y nos va a salir directamente nos va a salir directamente la purga o van a venir poco a poco qué es lo que va a pasar así que prefiero prefiero asegurarme vamos a ponerle aquí a nuestro es nuevo verse que su nueva armadura luego cuando terminemos de subir a veces para entonces nos la llevaremos de aventuras estaba ser esta persona auténtica destructora de mundos y tú vas a ser y y y ross no lo habíamos puesto nombre digo pues mira mary lynn ross la destructora de mundo la tercera porque eran trillizas no sé si lo sabíais no sé si lo conté pero eran trillizas vale venga voy a esperarme a que se nos ponga esto ya está invocar a la purga esta a ver qué tal se nos da voy mientras a recolocar aquí por lo menos al gigante de cacha que no quiero yo que esté aquí lo quiero en modo decorativo pero no quiero que venga aquí porque es otro que va a hacer más bien poco déjame pasar déjame pasar no me deja pasar bueno pues menuda pinta que tiene menuda pintarraca que tiene 2.692 de vida yo creo que está bastante bien vamos a quitarle aquí las burdas estas las purgas no lo sé y vale entonces nos venimos aquí intercambiar tesoro es que no sé lo que sería este intercambio si le doy moneda de plata ahora esto no me interesa entonces vamos a proclamar las riquezas cuidado exilados al programa de vuestra riqueza a tener la atención y la avaricia del imperio destigia a vuestras puertas sus ejércitos asaltarán vuestra fortaleza y buscarán vuestros tesoros cuanto mayor sea el premio mayor será la amenaza y aún no puedes construir contra la purga prepara tus defensas vale y pues esto se pone ya interesante tu mente para aquí que te necesito bueno pues vamos a ponerlos como hemos dicho no creo que tengamos problemas vamos a poner aquí vamos a ponerla demasiado lejos ahí está vamos a poner aquí como defensa ahí tenemos a la licia y aquí tenemos a yurid y nos vamos con 10 de pan a reventar a reventar a todos los que vengan no sé dónde habrán puesto su ojo mira que es que lo sabía mira que es que lo estaba viendo me voy a tener que mudar por eso tampoco quiero seguir construyendo digo porque me van a hacer la puñeta y no voy a poder no voy a poder usar la purga pues vaya no llevo suficiente tiempo como para hacer un capítulo pero tampoco tengo ya muchas cosas que hacer muy bien me han hecho la jodienda y me han hecho la jodienda pero pero tú no sabes de qué manera vale pues voy a tener que buscarme otro sitio donde hacerme la base de guay no sé dónde buscaremos un nuevo sitio necesito un nuevo sitio porque tengo muchas ganas de probar la purga voy a tener que llevarme un montón de cosas o bueno por lo menos hacernos una base defensiva directamente vivimos aquí pero las pulgas y el tesoro lo ponemos en otro lado puede estar guay vale pues a dónde vamos a ir vamos a ir a un sitio que creo que era por aquí que vamos a poder pillar algún algún luz bueno y con un poquito de suerte algún seguidor pues vamos a cambiar de plan menos mal que tenía ahí como un plan b por si acaso pasaban las cosas es que aguento voy a gente pues nuestro destino está ahí arriba creo que es el príncipe craxus que nos puede dar la verdad queda bastante buen luz y según he visto la verdad que creo que voy a subir por aquí paso de estar dando vueltas como un idiota si puedo dicen que la línea más corta entre dos puntos es una línea recta y si no por las calas vamos luta además de una katana que he estado viendo que todo lo estoy investigando de otro que buscar ahí cosas sitio guay porque está claro de que yo por mí mismo pues soy tan idiota que es la cosa no encuentro las cosas soy capaz de pasar de 20.000 veces delante de un sitio como es este que tiene un look chulo creo que incluso podemos encontrar algún que otro otro decente que tiene que escalar aún más vale pues escalamos y lo mirado y la verdad es que bueno ojalá pillara la catana esa porque tiene una tiene una skin muy muy chula no sé si es buena o no es buena no me acuerdo ahora la veremos pero puede estar chachi bueno pues bueno pues mira nos hemos quitado ahí es que la verdad que estuvimos por aquí que estos son de los que llevan las lanzas y no me mola a ver el palito el palito el palito hay esta cabeza de rinoceronte yo tenía una pero mira tiene chichota de la buena secador de arena disecado y sopa de carne mira pues esto de echar una muy rico rico salud más 60 puerto no me hemos mirado vale ese es nivel 11 colines y ahora ahora es que merece la pena braza de invasores tigio botar carne de esto de rinoceronte tenemos un copés estigio ya me interesa bueno vamos ahí creo que es ahí arriba si no se me va la pinta si no he visto mal lo que he visto hace un momento y creo que es creo que no creo que sí que vamos bien contemplación de shift a por desde aquí lo ves todo pues a ver si ves un sitio bueno donde me pueda venir las pulgas porque me cago en la más allá ahora dan un montón piel de lobo no es sangre de demonio no cuero pero a cuero sí y capas de piel no recuerdo si me hace falta creo que es por aquí por donde podríamos ir chiqui 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 hacemos el chiquito jarenare de people to the night ahora os imagináis que lleva arriba y me revienta en la cabeza el otro dorado guay oro más oro para que para que no pueda venir la polvo negro el otro gris para que no me pueda venir la purga me ha fastidiado muchísimo y no sé creo que voy a tener que subir toca otra otra ronda de escalada venga máximo riego esa era la peli del estalón en la que iba por ahí por las montañas y se caía pero siempre que intento acordarme de la peli de máximo riego del estalón en vez de venirme a la mente la peli del estalón me viene isventura con el mapache cayendo creo que en la 2 no es que se le cae el mapache no pero por lo menos aquí por lo menos aquí hay bolsa de monedas pesadas calidad alta a ring 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 vamos por aquí que no me gusta no me gusta qué se nos vaya por donde no debe de ir pero guerreros y lo estabas aquí detrás de mí ahora mismo es que después de que me la leyó el bueno d por aquí única de sectario pues estamos de quedar patasada y esto pues venga mientras podamos pillar algo de peso pues lo pillamos mira cómo mola la verdad es que ahora te puedes hacer te puedes hacer si quieres hacerte un una armadura y potente y chula o cambiarte la skin puede porque te dará un montón de cosas creo que es aquí abajo creo que es aquí abajo lo que no sé es dónde ha ido perdigón bueno ahora vendrá a quienes tenemos por aquí arquero estigio guerrero estigio un par de cobre más la verdad que está increíble ahora ahora necesitan más no no le pese a dientes pan que que te entras en el par de la batalla y no te enteras a les parece que se ha ido ya a la purga comida bien piel de lobo hueso fosilizado tesoro mira más tesoro pero la verdad que estoy viendo de que ahora hay mucho más tesoro que teníamos antes guay las más que eso se agradece a veces y porque llegaba un punto en el que siempre te encontraba lo mismo y no molaba no molaba para nada aquí creo que tengo que hacer un batman no sé si habrá otra manera de bajar vamos a acabar con los a lo mejor por ahí puedo bajar y si no es que no me gustaría hacer un bandán porque no me enfrentado nunca sé que es un príncipe olé mira rinoceronte negro este no lo tenía esa me la quedo podemos ir por ahí es que está 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 regolín si la cosa para entrar y no sé lo que no vamos a encontrar y de aquí están los aposentos ese es el príncipe y no sé si puede haber algún hoy qué pedazo más se te tienes aquí montada qué guapa solo estás tú ahora pero esto es un guerrero estigio eso por estar ahí echándote la siesta casco de invasor estigio escudo estigio nada no me interesa aquí de reparación de arma avanzada bien dónde estás príncipe macho no me fastidies que ahora tampoco me va a salir aquí el príncipe o esto voy a mirarlo pues acaso son con tesoros plato estigio a lo mejor es un tesoro un plato es un plato después hacemos por macho yo en teoría el vídeo que vi y no hay nada para aprender aquí no salía y este tío no la verdad que nos puede dar el equipo bastante chulo una botella de depuración de alquimia tenía de no tocarme sí pero ahora por lo que estoy viendo no esto se puede abrir no no lo sé estoy por esperarme por aquí o de alguna leche opción macho y un montón de mirante oche a fuego mágico estas son las que usó aunque la acero y ya sufre para las que estoy por llevarme un poción del otro escarchado efecto variable o sea y porciones de aloe no sé voy a esperarme porque yo de verdad la ciencia cinta pensaba de que aquí nos iba a salir era un jefe macho que pasa hoy no me funciona nada vale pues he tenido he salido y he vuelto a entrar así que me digo a ver si así yo creo que si nos han vuelto a salir los amigos hay un montón de comida que ha asado la miel piel de lobo menos la que yo creo y asado abrasador mira y en lo que sigue estoy pillando es un montón de de reliquias yo creo que lo habrán puesto para que sea más fácil y más llevadero el subirlo de la purga porque si tienes que ir nada más que a por los tesóricos esos que había por ahí y te tienes que pegar la panzada de ir y venir cada vez que eso pues la verdad es que no no mola mucho venga proyecto que si me está siguiendo de hace pan he cogido un poquito de sangre y un montón de corpiones y esto aunque esto creo que efectivamente no me acuerdo que me lo puso que los de los hechiceros pesa menos si lo abres que es que si no lo abres en este cofre creo que un que te caes no lo había pillado yo antes anda mira no se llevó dos bolsas de moneda dos huesos dos monedas de la suerte y una piedra rúnica y tres brazos llevo tres brazos en el bolsillo muy brutal un cut 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 que no había caído yo y como ha saltado no había caído yo que eso te podías caer creo que es casi mejor porque antes cuando he estado intentando volver a entrar ahí me he dejado caer y me ha quitado casi la mitad de la vida con el chapetazo que he pegado así que yo creo que va a ser mejor ir por ahí y entrar bien entrar por donde tiene que ser y y que está ahí por donde se tiene que entrar que va a ser mejor mira ya que era estincopioso daño de los seguidores un 12 por ciento ahí pero me claro como he salido y entrado porque es daño de los seguidores o sea que directamente no hace falta que sea el daño directamente con mira voy a tomar uno que de hace pan reparta un poquito más de amor y felicidad a lo que estamos ya acostumbrados bueno vamos a ver si si ahora si nos quieres a ir el príncipe o a lo mejor está de viaje de negocios y por eso no lo encontramos no macho no este es uno normal yo el que he visto era un jefe lo habrán cambiado lo habrán quitado no tengo ni puñetera idea qué quieres que te diga quiero ir a más que botas de estigio y seguramente porque ahora tendré un montón más de luz para coger eso está bien mira pero jolín es yo quería enfrentar más jefe y que me diera porque hay una katana cuadros cuadros oro de grasa de próteles no me gustan las prácticas además suena raro suena suena a chungo pero mira un montón de oro un montón de plata nos vamos a hacer rico y un montón de sopa con tropezones y de qué son esos tropezones como la morcilla sangre de demonio de que esté hecha esa morcilla mira guay todo esto la verdad es que en el fondo me gusta pero yo quería enfrentarme al jefe locura todo locura y todo locura hasta los males de amor no lo sé estoy por salir y entrar aquí mismo voy a dar otra 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 esta y si no pues gente no sé seguimos el próximo día y entonces ya buscamos un sitio donde podamos hacer las purgas y demás a ver qué tal sea verdad bueno pues ya he salido y entrado y nos hemos escondido aquí detrás del biombo para decir chapecha la flecha y ahora otra vez macho aquí te puede ser bueno de guerra de marfín no es tesoro trofeo de tortugas está riendo y eres tú mi príncipe no macho hay un guerrero vestigio pues nada hoy hoy no me quieren salir a mí las cosas solo estoy cogiendo un montón de tesoro pero hoy no me quieren salir a las cosas hasta estas tonterías me lo voy a poner yo que sé para mi casa bien pero no sé yo lo que quería aquí yo lo que había visto es que nos salía un madre mía cuantísima comida nos salía como una especie de semi jefe incluso había la posibilidad de que hubiera tralls pero no hoy dicen que que no y ya es por la tercera vez que limpio yo todo esto caldero tampoco es tesoro tema de radio público que se porque brilla como como la como las urracas todo lo que brilla me lo llevo y poquito más gente pues aún lamentándolo mucho aún no habiendo conseguido nada hemos conseguido lo hubo de serpiente que algo es algo está bien no lo sé ya que estamos por aquí y he visto que aquí tenemos un montón de sitio para para investigar pues creo que voy a hacer eso creo que lo vamos a ir dejando por aquí y de vuelta a casa pues vamos a acabar con todos los estilos esos que por ahí porque pedazo de campamento que tenemos y no me había dado yo cuenta y con un poquito de suerte pues incluso algo nos llevaremos bueno vamos a hacer que mis amigos a ser posible vengan aquí si queréis si no queréis no no pasa nada a mí lo puedo hacer por aquí no era esto que buscaba pero me vales que tienes más comida macho no voy a tener que cocinar absolutamente nada creo que tenía este otra reliquia otra reliquia no sé cuánto nos hubieran estas reliquias pero ahora sí que si la gente lo voy a ir dejando aquí por el primero porque llevo ya un montón de tiempo y lo segundo porque no se no consigo hacerle al idiota ese que venga y poquito más yo creo que se queden estos aquí y si no aquí abajo creo que creo que el mejor sitio va a ser aquí va a ser el sitio más tranquilo y así ya subimos y arrasamos con el campamento vengan ustedes señores y poquito más gente solamente deciros lo que ya sabéis que no los que había llegado aquí mira que el sitio a lo mejor es un sitio bueno que ya no las para nuestra nueva base algo tendremos que hacer solamente deciros que lo que ya sabéis que a todos los que había de aquí sois unas auténticas leyendas y lo agradezco de corazón si os ha gustado suscribirse de la ley que es un pequeño gesto para nosotros pero una norma gesto para mí como siempre digo ahora ya hace pan si no nos vemos antes nos vemos en el próximo capítulo chao y 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